La Biblia surta Bueno hermanos hemos venido con una temática las figuras literarias de la Biblia queremos desglosar la más importante en el programa pasado tuvimos con la metonimia y hoy vamos a hablar de la sinésdoque la sinésdoque es un tipo de metonimia pero la cosa asociada aquí es una parte integrante una pieza de lo que está describiendo entonces la sinésdoque es una figura literaria que consiste en la designación de una cosa con el nombre de otra opera de manera parecida a la metonimia aunque la sinésdoque utiliza parte de un mismo objeto o idea para referirse a todo el conjunto es decir puede referirse a un todo o parte del todo entonces esa es más o menos la diferencia que hay entre ese sinésdoque y metonimia tenemos un primer ejemplo aquí de sinésdoque está en Mateo 11 13 dice porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan entonces donde está la sinésdota aquí la ley reemplaza a los libros del Pentateuco y a los diez mandamientos y la palabra profeta está reemplazando a todos los libros escritos por los profetas del antiguo testamento entonces esa es la sinésdoque y así resume todo el conjunto de libros del antiguo testamento en estas figuras literarias hay que tener en cuenta varios factores por ejemplo aquí dice todos los profetas cuando se refiere a todos los profetas no es que estaban en un mismo lugar en una misma hora haciendo lo mismo sino que más bien se debe a esa hermosa cohesión que tiene la palabra de Dios para expresarnos una verdad completa y perfecta ahí hermano Libardo unas grandes diferencias entre un profeta y otro las profecías se hicieron 400 años 300 años y algo más sin embargo en manos los provee un conglomerado de enseñanzas que ninguna menoscaba a la otra todas van tomadas de la mano es un engranaje por eso es que la biblia dice que la escritura es inspirada por Dios por eso la escritura la biblia es un conglomerado de libros que todos conducen a una sola cosa y teniendo en cuenta cuando Alberto que son de Pedro 1.19 tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones mire como se usa un lenguaje poético para empezar una verdad profunda una verdad espiritual pero como bien decía nuestro director cuando se refiere a la ley se refiere al conglomerado de libros que conforman los escritos por Moisés o lo que se conoce en el canon bíblico como el Pentateuco sin embargo el señor resumió las escrituras del antiguo testamento en tres porciones la ley, los profetas y los salvos y los profetas son profetas mayores y profetas menores La Biblia surta los tiempos, las edades y el sopan los dice lo que ha de suceder ¡Qué maravilla que Cristo haya sellado! En un tan solo libro es la ciencia y verdad Tenemos un segundo ejemplo hermanos está en Jeremías 25-29 ¿Por qué aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre yo comienzo a hacer mal y vosotros no seréis al suelto porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra dice Jehová de los ejércitos Entonces, ¿dónde está aquí la sinéctote? Dios dice que va a traer espada sobre todos los moradores de la tierra La palabra espada está reemplazando a la palabra guerra desgracias y muerte Entonces esa es la sinéctote Efectivamente la palabra espada encierra un gran contenido porque era la forma de dirimir las diferencias entre naciones también había duelos personales y la espada era por excelencia el arma de uso en esa época Entonces cuando el Señor está hablando de espada aquí en este contexto está hablando de hacerle juicio a las personas pero dice sobre todos los moradores de la tierra Entiéndase también que no es literal ese todos los moradores de la tierra porque el profeta Ezequiel en el capítulo 18 dice todas las almas son mías por lo tanto él tiene esa soberanía, ese poder pero aclara el alma que va a morir es el alma que pecare también el alma que pecare esa morirá el que es temeroso de Dios es librado de la espada Ahí entra otra figura literaria que es la hipérbole que la veremos más adelante entonces ahí está la hipérbole incluida en eso Entonces por eso vamos a ir desglosando todas estas figuras para poder comprender la escritura que el que no entiende esto que no entiende que es una sinédote que es una hipérbole entonces malinterpreta la palabra de Dios Cuando usted lo entiende y lo aplica eso le da elegancia al texto, a la exposición, ¿verdad? Porque por ejemplo llega a la reunión alguien que es amante a la gramática y a la literatura y escucha una exposición de la palabra con este contenido eso le capta la atención y además honramos a nuestro Señor Jesucristo Otra parte, hermano, es que por ejemplo los hermanos que están escuchando la palabra en un sermón si ellos se apersonan de estas figuras literarias van a entender mejor el mensaje Por supuesto Esa es la idea de este programa Hay un texto que dice que tomemos la espada del Espíritu y esta penetra hasta el alma rompe los puétanos que es otra forma, hermano, de formar al hombre Fíjate, Alberto, ya ahí es una metáfora Allá se habla de guerra y acá se habla de construir al hombre en paz, en armonía por la palabra que es la espada del Espíritu de Dios Además tiene el contenido o la facultad esta palabra o esta espada de que es la única indicada para dar vida y también dar muerte Entonces qué bonito que nos encontramos estamos en una porción bíblica con distintas figuras literarias que convergen ahí para mostrarnos la verdad de Dios Estamos en la sinédoque en la palabra de Dios Y tenemos aquí un otro ejemplo, hermanos Está en Mateo 6.11 El pan nuestro de cada día dándolos hoy Una oración hermosa que hizo el Señor En este caso el pan representa a todos los alimentos que el hombre necesita para el sustento Es una sinédoque ya que el pan está reemplazando a los alimentos También al trabajo del hombre Porque el hombre trabaja para ganarse el pan En ese aspecto, hermano Ubaldo habla del alimento para sostener la vida en el cuerpo Pero a la vez la palabra de Dios ella tiene varios puntos de vistas Por ejemplo, si leemos en Isaías 55 Dice el Señor A todos los sedientos venid a las aguas y a los que no tienen dinero venid y comprad y comed venid, comed, comprad sin dinero y sin precio vino y leche ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura Entonces ya aquí no está hablando solo de un alimento para el cuerpo sino que alimenta el alma Entonces ahí en Mateo también la palabra pan cuando dice el pan nuestro de cada día Acordémonos que el Señor le digamos en nuestro idioma cotidiano le restregó al diablo en la cara no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Eso es el pan espiritual Ya aquí aquí la palabra pan se mete en metáfora Y en Juan 6 por eso el Señor les está hablando en ese lenguaje metafórico del pan y se presenta Él como ese pan vivo y verdadero que descendió del cielo Juan 6.68 dice Señor ¿A quién iremos si solo tú tienes ahí se tradujo la palabra palabra de vida eterna y es pan de vida eterna Y ahí es metáfora Porque es que ahí mismo el Señor viene diciendo vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron pero el que come de este pan que yo le daré no morirá Jesucristo es el pan de vida y el que come de este pan de vida no tendrá hambre jamás Amén Lo mismo dice el Señor el que bebe de esta agua no tendrá sed jamás Así le dijo a la samaritana Y cuando uno va va mirando esos puntos y los va uniendo va encontrando por eso es que dijo así Tenemos otro ejemplo hermanos está en Génesis capítulo 6 verso 12 Miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra Aquí está la sinécto que hermano toda carne está reemplazada por todas las personas que vivían en esa época sobre el planeta tierra Y no solo era la naturaleza humana la naturaleza de los animales se habían vuelto violentos entre ellos y también con la humanidad y empezó también la degeneración en la naturaleza animal ya que los hombres comenzaron a inventar lo que llaman las cruces genéticos para sacar nuevas razas y también en la época de Noé se apareaban o se practicaba la la sofilia o el bestialismo entonces en todos esos aspectos se corrompió el hombre en lo moral en lo espiritual y en lo físico pero dice Génesis 6 9 estas son las generaciones de Noé varón justo era perfecto en sus generaciones con Dios caminó Noé o sea que en medio de ese todo hay un punto de alguien que siempre teme a Dios hermano que Dios siempre se preserva personajes que le den un enfoque a lo divino para nunca se ha perdido ese contacto Dios nunca ha abandonado al hombre en ese sentido por eso hay hombres y mujeres hermano que siempre se enfocan hacia allá y son el ejemplo a seguir para que no diga la generación antidiluviana que no hubo un personaje que por lo menos les indicó el camino ahí está la Noé es que dice mire y engendró Noé tres hijos Zen Cam y Jafet y se corrompió la tierra delante de Dios estaba la tierra llena de violencia y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra entonces Dios le dice a Noé que va a traer el juicio y si pero a ti te he visto justo delante de mí él siempre se ha conservado un remanente no que no fuera pecador no era pecador como los demás la diferencia es que él reconoció su pecado que necesitaba la intervención de Dios en su vida se apartó del pecado y por eso entonces ante Dios alcanzó la gracia eso que usted leyó allí se puede hacer un paralelo con lo que está pasando hoy la tierra está llena de violencia corrompida la corrupción expande cada día en todas las naciones no importa cuánto pecado hay en el mundo la gracia de Dios está teniendo aquí así como también tuvo misericordia de Noé y ellos fueron capaces de atender la voz de Dios también hoy hay hombres y mujeres capaces de oír a Dios esas palabras suyas hermano Hualdo tienen tanta certeza que los mismos discípulos le preguntaron al Señor dinos qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo y esta fue una de las señales que él le colocó si será como en los días de Noé el traductor bíblico recoge unas palabras que se leen fácil por ejemplo dice comían vendían se casaban y se daban en casamiento el lector de la Biblia desprevenido dice ah no eso es común hoy también se vende se compra se casan pero lo que encierra allí es que en esa época de Noé mirándolo al texto bíblico que se llenó la tierra de violencia yo leía acerca de algunos comentarios y en ese comentario uno de los ancianos de Israel decía que en la época de Noé la violencia era tal tal extremo que la gente salía a la calle desnuda porque hasta la ropa le quitaban le robaban cualquier parecido con la realidad de hoy no es coincidencia cuando dice que se casaban no era el matrimonio convencional hombre con mujer era hombre con hombre era mujer con mujer era hombre con bestias eso era el matrimonio legal porque las leyes de esa época lo aprobaron que estamos viviendo hoy muy similar todo es que así lo dijo el señor como a los días de Noé así serán los días de la venida de Dios el hombre y eso que la iglesia va a ser levantada antes que el señor venga por segunda vez pero ya estamos viendo todo eso o sea que tengo que estar Alberto preparado porque a día de la hora nadie lo sabe bueno todo esto ha sido puesto por ejemplo hermanos si aquello se dio y tuvo remuneración la maldad acaso pasará Dios por alto también esta generación tan perversa así como castigaron a aquellos también será castigada esta generación hermano ponemos por ejemplo también Sodómico Morra hermano y Sodómico Morra bíblicamente expuesto por ejemplo si allá Dios castigó esa generación usted cree que Dios pasará por alto esta mire que estoy citando Mateo 24 del versículo 37 en adelante hay otra partecita que pasé por alto y es comían y bebían ahí no es que eran cenas especiales sino en el sentido literal la comida estaba represada en la casa de los ricos los pobres morían literalmente de hambre y las comidas en lugar de darle las sobras a los pobres la botaban fíjese hoy día cuando se hacen las famosas campañas para donar alimento y llevarlo a las regiones menos favorecidas en la tierra se descubre con tristeza que en los garajes que en los depósitos se pudre el alimento mientras en otras partes los niños mueren de nutrición entonces estamos viviendo en una época literalmente igual cuando comían y bebían es porque eran los que tenían el gobierno los que tenían el poder la clase menos favorecida esos morían literalmente de hambre ahora que usted dice hay una noticia que yo la vi por televisión salió en donde la bienestarina que repartieron para un departamento creo que para Guajira estaba almacenada en un rico que tenía cerdos y estaban alimentando a los cerdos con la bienestarina de los niños pero es que no vamos tan lejos ayer leía en el periódico El Heraldo de Barranquilla que un gobernante de la región de la Guajira decía que un alto porcentaje del agua potable que debía llegar a la población que está muriendo de sed agarra para la finca de los ricos entonces así como agarran el alimento para alimentar los cerdos cuando debe ser alimento para personas pero a ellos les importan más sus cerdos también agarran el agua entonces estamos viviendo esos tiempos y no nos damos cuenta la palabra se está cumpliendo ante nuestros ojos y no estamos despertando esta realidad estamos en la sinécdota estamos en la sinécdota y vamos a poner un ejemplo que está en números 29 versículo 7 dice así en el 10 en el 10 de este mes séptimo tendréis santa convocatoria y afligiréis vuestras almas ninguna obra haréis la palabra alma reemplaza a las personas ese es el sentido de Dios el anhelo de que cuando alguien ayune cuando alguien ore cuando alguien busque la presencia del señor realmente sea algo que parta desde el ser del alma que pasó que el pueblo pervertió estos derechos y al final se quedaron solo con la forma tanto así que dice el señor jesucristo le reprochó a la generación de quienes debían enseñar estos mandamientos al pueblo dice cuando ustedes ayunen cuando ustedes oren no hagan como estos maestros que son unos hipócritas porque ellos desmudan el rostro se echacen en la cabeza para aparentarle a todos que están ayudando pero realmente en su ser en su corazón en su alma están llenos de rapiña están llenos de envidia y todas esas cosas entonces se quedaron con la humillación del cuerpo y hoy día es lo que se ve en las llamadas procesiones en las ciudades se flagelan el cuerpo caminan de rodillas pagan manda pero su corazón no es arrepentido no hay cambio no hay cambio porque es que Dios está hablando aquí es del afligir el alma el ser de adentro para que el cambio se opere desde adentro hacia afuera no sé si quieren aparentarle a Dios en lo físico pero realmente en el alma no hay cambio esto que se laceran que se demuestran al mundo que están haciendo un sacrificio eso se llama altitud también para que sean vistos por los hombres Dios mires el corazón del hombre este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí otro profeta preguntó con que me presentaré antes que va en Miqueas 6 6 al 8 pero realmente lo que quiere decir es como me presentaré acordémonos que hay unos principios divinos que a Dios no le interesa tanto el hacer sino el ser eso fue lo que él calificó en Génesis 4 y miró Jehová con agrado a la persona a Abel y luego lo que Abel le traja entonces cuando usted menciona que se flagelan es una incitación una provocación a Dios y muchas veces en el pueblo cristiano se maneja lo siguiente no que voy a hacerle tantos días de ayuno a Dios para que me sane a fulano voy a hacerle tantas noches de vigilia para que me dé el Espíritu Santo como si Dios tuviera obligación de corresponder porque yo hice esto no 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 es por obra no es por obra además además concluyo el ayuno es un medio de uno ofrecerse en sacrificio vivo a Dios y a la vez de humillar la carne porque la carne sola no se va a humillar si uno ese día la priva de alimento y la pone ahí bajo control porque está alimentando y fortaleciendo la nueva criatura hermano con esto queremos decirle nosotros no compramos a Dios no podemos comprarlo Dios no se deja comprar no se deja sobornar jamás no y él no se deja sobornar Dios lo que mira es un corazón contrito y humillado de verdad eso es lo que le agrada a Dios tenemos otro ejemplo está en el Salmo 120 versículo 3 que te dará o que te aprovechará o lengua engañosa en este caso la lengua engañosa viene siendo la sinéptoca y está reemplazando a quien a la persona mentirosa que echa mentira que es embutera entendiéndose que a una persona de lengua engañosa le pueden quitar la lengua literalmente pero eso no la va a cambiar de naturaleza seguir engañando y buscará la forma de expresar sus engaños las palabras engañosas porque los ojos hablan hay muchas formas de comunicarse y de engañar entonces el problema no es la lengua el señor dijo que hay un órgano que activa la lengua y es la que lo alimenta entonces la lengua engañosa es igual a la persona engañosa aquí el señor usando este lenguaje figurado de la cinedoque se refiere a la lengua pero en sí no es la lengua es todo el conjunto de la persona que está envuelta en el engaño que con lo que dice con lo que hace engaña porque es que vive en el engaño ese es su mundo ahí está usando la parte por el todo por el todo una parte del cuerpo por el todo para expresar todo hablando de otra parte del cuerpo el señor dijo la lámpara del cuerpo es el ojo si tu ojo fuera luz indicaría que todo tu cuerpo está lleno de luz pero si tu ojo es tiniebla está indicando que tu cuerpo está lleno de tiniebla tenemos otro ejemplo hermanos está en proverbios 16 verso 13 los labios justos son contentamiento de los reyes labios justos se refiere a toda la persona que habla la verdad está cogiendo una parte del cuerpo por el todo la NTV traduce el rey se complace en las palabras de labios justos la telea dice los reyes aprecian a la gente que les habla con la verdad entonces que esa ya no usa la sinéptoca está yendo al sentido al sentido correcto de la palabra eso es bueno hermano cuando uno lee varias versiones y eso le da mucho entendimiento a los creyentes a los hermanos que nos escuchan en diferido le estamos saludando en nombre de jesús muchos no tienen el tiempo para escucharnos en directo pero en diferido ahí puede escucharlo dele like o sea la manito hacia arriba hunde la campanita también para que se inscriba en el canal esta enseñanza le llegará a usted directamente a su celular o a su computador para mi alma la biblia es el espejo y en ella me reflejo como un hijo de Dios para la iglesia la biblia es el escudo también es la bandera de la patria celestial la biblia